Caramá Oye mi chiquita, ¿dónde estás? Vamos a la fiesta de mi pueblo Oye mi chiquita, ¿dónde estás? Vamos a la fiesta de mi pueblo A la fiesta de mi pueblito, tomando chichita bailaremos A la fiesta de mi pueblito, tomando chichita bailaremos Éxitos, que mandan la diferencia En Amazonía Se viene la banda de mi pueblo, tocando alegrando la fiesta Y la señora de chichita, a los invitados brindando está Y la señora de chichita, a los invitados brindando está Palmas arriba, palmas arriba, arriba las manos Y ando si la malpita se baila Y las bebeditas populares, todo el mundo sale a bailar Y las bebeditas populares, todo el mundo sale a bailar Se viene también la vaca loca, y los castillos ya se prendió Se viene también la vaca loca, y los castillos ya se prendió Vamos allá en Perú Chiclayo Aguas verdes Lugares donde hicimos historia Con el nuevo ritmo de Caramá, todo el mundo sale a bailar En Carapagos, costeciera, en Carapagos, costeciera, en Amazonía de mi Ecuador En Carapagos, costeciera, en Amazonía de mi Ecuador Como lo vayamos En Cingyada El 12 de Diciembre Ando se la malpita Tomando la rica chicha de yuca Tomando la rica chicha de yuca